En el Distrito 9 estamos iniciando con el Módulo Educativo Universitario Sur, de acá nos vamos a ir al Distrito 10, al Módulo Calama, pero dentro de la Ciudad de Santa Cruz son 217.000 alumnos que se benefician justamente con el desayuno escolar. Estamos hablando de 314 módulos escolares. Y se entregarán más de 200.000 alimentaciones complementarias para la ciudad. El desayuno escolar consiste en todas las medidas nutricionales complementarias para los niños que corresponden a la edad que es nivel inicial y nivel primario el que se les brinda este aporte. Se maneja un menú, el día de hoy corresponde yogur bajo las medidas nutricionales y corresponden cereales para el día de hoy para los niños.